Miami-Dade es uno de los 67 condados de Florida. Situado al sur, ha surgido de sus calles René Martínez. Miami es el número uno estado de MMA, ahora. Peleador de nacimiento, se hizo famoso por sus combates callejeros grabado en video, donde nivelaba a sus rivales, de ahí su apodo Level. Todo el mundo entrena, es un lugar que la gente pelea en duro. A 1.644 kilómetros de distancia, en Managua, Nicaragua, los Mayorga no dejan la vieja casa de los Laureles Sur. Mi familia tiene 13, 14 años de vivir ahí. Cuando se fueron a vivir cerca de Sábana Grande, aquello era una tierra de nadie, un enorme predio baldío, sin servicio de agua, luz o teléfono. Yo soy lo que yo soy, el típico nicaragüense, no ser un nicaragüense matamama o hipócrita, ese es el que soy yo. Estos dos peleadores se verán cara a cara, puño a puño, en un combate. Yo acepto el desafío de Mayorga. Sí, acepto el desafío, papá, voy a ganarle, acepto el desafío, seguro que lo voy a ganar. Separados por la distancia, unidos por un desafío. ¡Suscríbete al canal!